En el día de hoy les traigo los mejores mapas que he podido ver Con estilo clásico, mediterráneo y de villa, algo así Bueno, en primer lugar les traigo esta mansión estilo italiana Que la verdad está guapísima Solo que tengo una duda, no sé si la entrada es allá o la entrada es acá La verdad no sé, pero pues bueno, vamos a venir por este lado Y pues bueno, cabe recalcar que el Texture Pack que estoy usando Es el que recomendó el creador de estos mapas Que se llama el Texture Pack es Misuno 16 Craft Y pues bueno, el creador de estos mapas, porque todos son de un solo creador Es Lindolas en MCPDEL, ¿vale? De hecho los links de descarga están ahí abajo en la descripción Y pues bueno, entramos y tenemos una, pues bueno, como una, no sé Un patio bastante bonito, o bueno, no sé dónde sea la entrada Pero pues bueno, yo digo que es esta Y pues bueno, cabe recalcar que todos los mapas que traigo son totalmente decorados O sea, no hay ni una casa vacía, sino todos son decorados Y la verdad es un puntazo, ¿vale? Y pues bueno, entramos por aquí, esta partecita Es que, digo, esta no sé si sea la entrada o no Bueno, continuando por aquí, vamos a encontrar lo que viene siendo un, como una zona de estar La verdad es bastante bonita Y me gusta mucho la decoración porque es como pequeñita Súper, súper, hiper, mega, no sé ¿Útil? Bueno, no sé A ver Que viene muy bien con el mapa Y esto parece ser que es como un tipo de cocina La verdad, está guapo Y además el tema de las velas se ve muy bien Y pues bueno, no solo la decoración, ¿no? También el texture pack está súper bonito, súper melito ¿Vale? O sea, acompaña muy bien las cosas Y pues bueno, entrando por donde yo entré, ¿vale? Vamos a encontrar esta zona del patio Que pues bueno, si se dan cuenta, es como la zona ya más grande Que sigo sin saber si donde yo entré es la entrada como tal O simplemente, pues, la parte de atrás O esta es la parte de atrás y donde entré es la parte de adelante Esta es la zona, digamos, ya principal, ¿vale? Donde, pues, entras Bueno, no sé Entrada o patio, bueno, no importa Ah, esta habitación es diferente O sea, parece ser que todas las habitaciones son Un poquito, eh, cambiadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos una chimenea bastante más grande Y pues bueno, se ve bonita, ¿eh? Que hecho, el texture pack es, eh, aesthetic Así que, nunca había probado uno de este estilo Y se ve muy bacano Muy bonito Dios mío, ¿cuántas chimeneas tiene esta casa? Bueno, ya van tres Tres chimeneas Esto es como un estudio así chiquito Un tele, ¿vale? Bueno, este sí lo explore bien, bien a detalle Y este es como un tipo de baño Bueno, es una habitación y su baño privado Pero el baño, o sea, es que mira Es una locura O sea, el espejo, creo ¿Esto qué es? Hielo azul Madre mía, esto es brutal ¿Y esto? Vale, esto es un barril Esto es un telar Y esto, a la madre Vale, este mapa está configurado para que te puedas agachar Vale, o sea, el baño está súper bonito, ¿sabes? Y me gusta, es que de hecho las ventanas son súper guapas Porque es que según el creador del mapa decía Que es un estilo renacentista Y la verdad está brutal Bueno, aquí tenemos otra habitación Como otra cocina chiquita Aquí tenemos, bueno, otro tele Y otra chimenea Cuatro chimeneas ya llevamos en total Eso es increíble Y, hombre, una habitación más chiquita Pero que está bonita O sea, es que no sé Me gusta mucho la decoración Que es, o sea, es pequeña Pero es suficiente O sea, no es ¡Hola, madre! Este baño está increíble Un lavado doble Una ducha Bueno, este es como un Una bañera Esto, pues bueno Una cosa de esto para cambiarse Un armario chiquito, ¿vale? Un gabinete Y, pues bueno, aquí tenemos pues el váter Y más Pero bueno, este baño me gustó más Me gustó más que el anterior Pero bueno, como ya está de noche Pueden apreciar la iluminación del lugar La verdad es que me gusta mucho Vaya trabajo tan bonito O sea, también elaborado Y, pues bueno, aquí tenemos pues una piscina Súper chula Y tenemos bloque de diamante ¡Uy, hombre! Esto está hermoso Bueno, esta siguiente Es una Casa mediterránea ¿Vale? Bastante chiquita Y acogida Pero que está súper guapa Porque A ver, aparte de que es chiquita O sea, tiene como Una decoración bastante increíble No sé La Que tiene este Este señor con la decoración Pero es que es fenomenal Bueno Tanto al entrar Encontramos como esta Pues bueno Esta sala, ¿vale? Con libros Y tal Y, pues bueno Estos son telares Y, pues bueno Aquí a la izquierda Tenemos una cocina La verdad Está bonita Pero de cojones Y, pues bueno Aquí en este lado Tenemos un baño La verdad Bastante chiquito Diminuto Y, pues bueno Que está súper bonito Con una bañera y tal Y, pues bueno Ya en el segundo piso Tenemos la habitación ¿Vale? Que la habitación Pues no es que sea Muy grande Como digo O sea, la decoración Es chiquita Pero lo que necesita ¿No? Y aquí tenemos Pues un escritorio Más libros Pues bueno Una camina Un escritorio Un armario Y, pues bueno Una bellísima vista Aquí a esta parte O sea, es que es increíble O sea, me gusta mucho Y es que no solo es por dentro Si se fijan Vean la parte exterior O sea, todo está bien elaborado Bien bonito En el último lugar Pero no menos importante Tenemos este Como pueblo Este, sí Poblados y más Y a diferencia De los mundos anteriores Es que no es un mundo plano Si se dan cuenta Es un mundo común y corriente Y, pues bueno En él está construido Pues diferentes casitas Y, pues bueno El pueblo dicho anteriormente ¿No? Y, pues bueno Aquí pueden encontrar Diferentes cosas Diferentes decoraciones En las casas Y tal Y que, aparte de todo ¿Vale? Hay casas Que no tienen Las camas estas Que vimos en Casas anteriores O sea, en las casas anteriores Sino que son camas Que se pueden usar ¿Vale? Bueno Ya está adaptada La decoración Para camas Que se pueden usar ¿No? Y, pues bueno Aquí tenemos Como un tipo de restaurante Si se dan cuenta Y miren este Textur pack Yo no sabía que tenía esto Y se ve bastante guapo Que esto Esto de hecho Es una shulker box Pero se ve brutal O sea, se ve increíble Toda la ambientación Y adaptación De las cositas Está bastante bien lograda Que de hecho Esta torre O sea, es casi hueca Si, es hueca por dentro Pero que es O sea, es brutal O sea, con este aspecto Del texture pack Se ve brutalísima Tenemos aquí Bueno, este es un restaurante ¿No? Este es una floristería ¿Vale? Que pues, bueno A ver Pueden encontrar bastantes cosas Y esta no es la única cosa ¿No? Tenemos también Una pastelería Aquí en este lado Que se ve brutal O sea, me encantó muchísimo Mira el horno Mira, aquí hay un pan ¿Vale? Pues bueno Pastelería o panadería Yo lo llamaría también así Bueno, aquí tenemos como La zona de trabajo Mira, la tienda de libros O sea Hola Bueno, esta si no la había visto No la había tenido en cuenta Pero que está bastante bonita Hay una casa que me gusta mucho Y la estoy buscando Pero no la encuentro Pero bueno Si se dan cuenta Aquí tenemos camitas Que estas camas O sea Con esta textura Están brutales O sea No son así como El color sencillo Sin más Sino que tienen diseño En las cobijas Y se ve súper bonito Se ve brutal Y pues bueno Que eso no es lo único ¿No? También hay un señor globo Que está surcando los cielos Si se pueden estar dando cuenta O sea Díganme Si esto no se ve Fenomenal O sea Esto se ve muy bonito De verdad Y además que El globo O sea Es como una esfera Casi que perfecta ¿Eh? O sea Bueno Es que es perfecta ¿Qué cojones? O sea Es que Dios mío Mira Hola A su madre No contaba Con que esto Llegara a tener ¿Eh? Brutal O sea Me encantó esta parte Bueno Como me gustó Este lugar Aquí voy a despedir el video Así que pues nada Chicos Recuerden Pueden apoyarme Con su grandísimo Like Comentario Y compartir Con todos sus amigos O pues bueno Simplemente Compartir el video Para que más gente Lo vea Y la comunidad Siga creciendo Más Y más Y más Y pues bueno Me motive A seguir subiendo Mapas de este estilo Pueden ponerme En la caja En los comentarios ¿Qué mapas Les gustaría que viera? Parcursos Cositas así Súper raras Súper épicas Para pues bueno Yo posteriormente Subirlas al canal En próximos videos ¿No? Así que pues bueno También recordar que pues Los mapas están En la descripción ¿Vale? Ahí está el link Del creador Y pues bueno El link propio Que tiene el señor Creador de los mapas ¿No? Es más fácil Porque pues bueno Los tres mapas Son de el mismo creador Lindolas Así que pues bueno Ahí en la descripción Lo pueden encontrar Así que nada chicos Un besazo Un abrazo Yo me despido por aquí Felices fiestas Y nos vemos Hasta la próxima Adiós